Sergio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Aquí estamos muy animados. Aquí los días nos vuelan. Ya veo. A ver si nos arrojas un poco de luz y nos aclaras. ¿Qué está pasando entre las dos facciones del separatismo de Cataluña, entre Esquerra Republicana y Junts, que teóricamente deberían andar buscando un mismo objetivo y, sin embargo, cuando podrían sumar y gobernar en Cataluña, no se ponen de acuerdo? Bueno, es que el único objetivo que tiene Junts y Esquerra es la pasta. Es controlar la pasta, repartirse la pasta y controlar la pasta. Y cuando el objetivo entre dos bandas es controlar la pasta, pues es difícil ponerse de acuerdo cuando no están de acuerdo en el reparto. Esto básicamente es un problema de reparto, de qué se queda quién y quién maneja qué y quién controla qué. No están por el separatismo, ni por la independencia, ni por nada. Están por... ¿Te recuerdas las bandas de Lucky Luciano, que controla la droga, y la de Al Capone, que controla el juego, y la otra controla la prostitución? Estos están viendo a ver qué controlan cada uno de ellos. Pero, Sergio, la falta de entendimiento está llevando a los separatistas a desesperarse. Por ejemplo, la propia activista, Pilar Rahola, ha estallado de indignación. En su blog ha publicado un mensaje diciendo que están haciendo el primo y les ha acusado de desbaratar los esfuerzos de los que tanto han luchado por la independencia. Mira, así lo decía. ¿Estem a punt de hacer el pressec? ¿Estem a punt de hacer el ridículo más brutal de la nuestra historia reciente? ¿Estem a punt de malbaratar l'esforç de toda una ciudadanía que va patir per votar, que va lluitar, que es va organitzar i que elección, arreo elección, ha anat votando independencia? ¿Estem a punt de llençar tot això a las escombraries? Parlem clar, porque esto es lo que está a punto de pasar. Es incomprensible. Si anem a elecciones y a día de hoy estamos cada vez más a prop de elecciones, el mal que haurán hecho a la ciudadanía de Cataluña es esfaraídor. El desgast, el desconcert, la indignación, la tristesa profunda de todo el movimiento independentista será terrorífico. Bueno, Sergio, ya has escuchado a Pilar Rahola. Dice que les están tratando como tontos, que les están tomando el pelo a los que tanto han luchado por la independencia. Bueno, pienso una cosa. Pilar Rahola, aunque aquí parece que no se dirija a nadie, en el fondo está haciendo, está en la campaña Pressing Erskerra, que ya se vio ayer cuando unos mil paneguados de Junts estuvieron en la puerta de la sede de Esquerra, llamando a los traidores, que Juncker se pudiera en la cárcel. Y Rahola está jugando un poco lo mismo, porque aunque hable de, bueno, ponernos de acuerdo, en el fondo como quien tiene que ponerse de acuerdo es Esquerra, que es la que tiene la iniciativa, aunque no lo mencione está echando la culpa a Esquerra. Aquí cada uno juega a sus cartas y Junts está jugando a las suyas y muy bien. Pienso una cosa, el tema estaba muy hecho, pero es que a Junts le interesa conseguir el máximo de botín, y segundo, dar la sensación de que Esquerra es un partido débil y que por lo tanto tiene que implorar hasta el final. De ahí que haya estado haciéndose derogar tanto. Y al final, una de las razones que ha roto la baraja ha sido lo único importante que hay en Cataluña junto a la pasta, que es TV3 y los medios, porque aquí a esta gente, al separatismo, solo le interesa la pasta y controlar la prensa. Y al final, quien ponía al director de TV3, quien ponía al director de Cataluña Radio, y sobre todo, quien controlaba el organismo de la Generalitat, la Dirección de Medios Audiovisuales, que es la que reparte la pasta a todos esos digitales, a esa mirada de digitales separatistas, que son los que galvanizan también al separatismo en Cataluña al electorado, eso llegó al final a romper una baraja que estaba bastante rota. Pero ojo, pensad una cosa. Como son dos bandas, recordad que últimamente, en los últimos años, siempre se pelean, pero en el último momento encuentran la forma de repartirse el botín. Solo hay una pequeña diferencia. Esquerra cree en esta ocasión que puede jugar más fuerte, porque cree que gana en ambos casos. Si se rompe la baraja y hay elecciones, cree que podrá vender a su electorado, que acepte un posible partido de izquierdas, lo cual tendrá dos opciones, y si, en todo caso, Junts al final se baja del burro y acepta, digamos, un pacto, que conseguir mejores condiciones que las que Junts le está planteando. Pero ojo, Esquerra es un partido cagón y recordad que siempre al final acaba haciendo cosas raras. Yo creo sinceramente que al final pactarán, porque hay mucho en juego y porque, ojo, nadie les garantiza que ahí ya no consiga más votos en las próximas elecciones y la mayoría se vaya a la porra. Eso está claro. En este momento hay tres opciones. O bien que Esquerra consiga formar gobierno en solitario, que Junts se lo permita. Eso dígalo. Que tengamos que ir a repetición de elecciones, que se está acabando el plazo. O bien, como tú bien dices, que finalmente estén tirando mucho de la cuerda para mejorar su botín en esa negociación, pero que finalmente Junts pacte con Esquerra y gobiernen juntos. Es que es lo más lógico. Claro, hay que tener en cuenta que Cataluña está enloquecida y que, por lo tanto, todo lo que es lógico y todo lo que les conviene, porque recordad que en el 2017 lo que le convenía a Puigdemont era convocar elecciones y no acabar todos en la cárcel o, como dicen ellos, exiliados. Y al final, por no bajarse nadie del burro, hicieron la DUI y así han acabado todos. Con lo cual, lo que es lógico es que antes de la fecha límite esta gente llega a un acuerdo y se reparte al botín y punto, podría ocurrir cualquier cosa. Ahora, ¿qué es lo lógico? Esquerra corre un riesgo. Esquerra piensa que si hay elecciones puede mejorar su posición, pero, ojo, que si PSC mejora el número de diputados, no van a convencer a ella para que hace un partido de izquierda con aragonés de presidente y se podrían quedar, podrían recular. Con lo cual, está todo tan complicado. Ahora la CUP, que parecía que estaba dispuesta a cualquier cosa, se empieza a hacer derrogar de nuevo. Es que al final todo el mundo está jugando a lo suyo, a ver qué se lleva y, por lo tanto, en la próxima semana vamos a escuchar mucho ruido, mucho ruido. Esto es como en el baloncesto, que los últimos cinco minutos es cuando se decide todo. Yo tengo la sensación de que vamos a escuchar mucho ruido, mucha gesticulación, mucha raola, mucha manifestación en frente de las sedes y, al final, la gente que está en los despachos, uno, dos, tres o cuatro días antes, atará lo que sea. Que yo creo que va a ser, sinceramente, que Junts, que sabe negociar mucho mejor que Esquerra, se va a llevarle gato en agua. Y en toda esta negociación hay un convidado de piedra que se llama Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez al que no le importa que sea o no su candidato, Salvador Illa, el que gobierna en la Generalitat, pero que, sin embargo, querrá ganarse el favor de Esquerra, de Junts, de los separatistas catalanes para que le apoyen en el Congreso. ¿Tú crees que estará dispuesto incluso a prometerles el indulto de los presos sediciosos? Pedro Sánchez estará dispuesto a prometer cualquier cosa, otra cosa es que luego la lleve a cabo. De momento ha prometido muchas cosas, de diálogos, hablar de muchas cosas, pero cosas prácticas han sacado más. El PNV, siendo claros y rotundos, el PNV ha conseguido más cosas concretas y prácticas que Esquerra Republicana o que Junts. O sea, el PNV ha conseguido transferencias como la de prisiones, que es una cosa muy clara que todo el mundo entiende. De momento, estos de aquí se han llevado muchas promesas, mucho diálogo y mucho ya veremos, pero nada de nada. Es que ahora mismo, es curioso, pero Cataluña es un elemento mucho más peligroso para los socialistas que el País Vasco. Y por lo tanto, al gobierno de las Vascos Gandas le están cediendo muchas más cosas que las de aquí porque tienen menos riesgo político. Eso, cuando hace unos años se da justo al revés. Indultos, se los va a prometer. Dárselos, yo lo veo muy complicado, porque también pienso una cosa. El efecto Ayuso se ha notado. Unos indultos serían letales para Pedro Sánchez, porque es muy invendible que los golpistas sean indultados y pensar que el electoro socialista no le va a pasar factura. Con lo cual, va a haber muchas buenas palabras con Esquerra Republicana y poco trigo. Sergio Fidalgo, director del Catalan, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Perfecto. Cuando queráis, aquí estamos. Un saludo. Hasta luego. Señor Faneo, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve usted? Un saludo.